Desde Malargue, nosotros desafiamos a todos los candidatos en primer término a la Diputación Nacional para que participen de un debate y que todos los candidatos digan cuáles son las propuestas que queremos llevar al Congreso de la Nación y los legisladores provinciales a la legislatura de la provincia. Eso hace a la transparencia y a la ciudadanía. Esto que estoy manifestando en este momento es lo que todos los ciudadanos de a pie queremos, que se debatan ideas, no negocios solamente, que favorecen empresas y que tan solo perjudican a los ciudadanos. José Luis, estas elecciones las paso y las generales de octubre. ¿Se va también a debatir o es la bisagra entre dos modelos económicos y dos modelos políticos? Porque también se ha polarizado mucho, principalmente en la provincia de Buenos Aires, entre el kirchnerismo y el macrismo. Los ciudadanos no vamos a caer en la trampa de la polarización. Porque la polarización es lo que ha permitido que por un lado peronistas, por otro lado radicales pro, hicieron una ficticia grieta en donde esa grieta tan solo es la pobreza. Es la pobreza, pero no solo la pobreza de la falta de dinero en los hogares, es la pobreza intelectual para debatir las cosas de la Argentina grande, de esa Argentina que queremos todos los ciudadanos que andamos a pie. No puede ser que de lo único que se hable, sobre todo de los grandes economistas, es de las variables económicas que apuntan a reducir el déficit fiscal, eliminando los subsidios a los bolsillos de la familia. Cuando hablamos de los servicios públicos, los servicios públicos no se prestan en condición de libre competencia. Los servicios públicos son empresas monopólicas, en donde los funcionarios del Estado tienen que hacer que se cobren tarifas, no precios de supermercado. La tarifa es que es lo que se cobra por un servicio público, porque es un derecho humano. Y cuando se presta un servicio público, que es un derecho humano, tiene que estar adecuado al bolsillo de la familia y del que lo paga. No puede estar adecuado tan solo a respetar el interés económico de la empresa que presta el servicio. Y en ese asocio que hay entre las empresas de servicios públicos y los funcionarios del Estado, no zafa ninguno de los dos teóricamente polarizados en la política. Los ciudadanos queremos una alternativa distinta, que es cuidar el bolsillo, bajar los precios.